Estamos con Miren Aperigoicoa, capitana de Ibai Sabal tras la victoria de Ibai Sabal sobre Celta-Zorca. ¿Qué valoración nos puede realizar el partido, por favor? Bueno, pues la valoración general positiva desde luego, porque nos llevamos a la victoria a casa y encima con el laboraje ganado y más con los líderes. Veníamos al partido, pues bueno, sabiendo que podíamos perder o ganar, creyendo que iba a ser un buen partido, pero como nos había dicho, Celta empezaba con un inicio arreglador y el primer cuarto era lo más difícil aguantar. No se ha pasado y hemos sabido reaccionar a tiempo y bueno, hemos hecho un muy buen segundo tiempo y bueno, al final pues... ¿Contentas porque quedan seis jornadas para que llegue la fase de ascenso y estáis ahí, de primeras? Sí, sí, no nos lo imaginábamos, pues de luego, y muy contentas. Todavía quedan muchísimos, al final no está nada en nuestra zona cerrada, pero es verdad que damos un paso muy grande con este partido. Jugábamos con esta derrota que la podíamos tener y bueno, al final nos vamos con un más uno y ahora ve las que quedan. Y bueno, el partido que viene será muy difícil también, pero bueno, tenemos ese plus, ese encase contra Lugo. Y veremos, es parte de ahora, que es lo que estamos haciendo y nos está yendo muy bien. Muchísimas gracias, miren. A vosotros.